¡Haz clic y suscríbete! 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 Ahora es un solo conejo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Impestandá toda una escapadora Te вижу camión de volteo Te Miranda empieza a meter Musica Te ves buldo ser Empuja Te ves buldo ser Te ves crua Eleva Te ves crua Eleva Te ves crua Mueve los ladrillos Construye un muro Arriba, construye un muro Pinta el edificio Construye un camino Rápido, construye un camino Rápido, construye un camino Rápido, construye un camino Terminamos Siguiente paciente, por favor Dime, dime, dónde duele Pancita, pancita, mi pancita duele No puedo hacer caca No te preocupes, te ayudaré Siguiente paciente, por favor Dime, dime, dónde duele Cabecita, mi cabecita duele Tengo fiebre No te preocupes, te ayudaré Siguiente paciente, por favor Dime, dime, dónde duele Piernita, piernita, mi piernita duele Me caí No te preocupes, te ayudaré Soy un doctor, doctor ¿Te sientes enfermo? Entonces ven Si no vienes No te preocupes, te ayudaré Doctor Tiranosaurio Rex Cuando me, cuando me, me siento mal Me ayudas a sentirme mejor Doctor Gracias por ayudarme hoy ¿Qué te gusta comer? Me gusta Me gusta el brócoli Me gusta el helado Todo, todo me gusta Me gusta todo Helado de brócoli Helado de brócoli Mézclalo todo ¡Helado de brócoli! ¿Helado de brócoli? ¡Bua! ¡Eso es asqueroso! ¿Qué te gusta comer? Me gusta Me gusta el chocolate Me gusta la hamburguesa Todo, todo me gusta Me gusta todo Hamburguesa de chocolate Hamburguesa de chocolate ¡Mézclalo todo! ¡Hamburguesa de chocolate! ¡Hamburguesa de chocolate! ¿Hamburguesa de chocolate? ¡Eso es asqueroso! ¡Papi! ¡Tengo miedo de dormir sola! ¿Por qué tienes miedo? ¡Yo te arroparé! Cuando estás sola en la oscuridad A veces podrás sentir temor Habrá monstruos bajo la cama Da miedo ir a dormir Está bien Está bien Está bien No, no tengas temor Está bien Está bien Puedes sola dormir Cuando estás sola en la oscuridad Cuando estás sola en la oscuridad A veces podrás sentir temor ¿Qué es esa sombra extraña? Da miedo ir a dormir Está bien Está bien No, no tengas temor Está bien Está bien Jueves sola dormir Jueves sola dormir 12 sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!